Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Bueno, un éxito total nuestra versión número 11 de la Gran Tomatina Colombiana. Tuvimos la participación de más de 8 mil turistas que vinieron a participar de este gran evento. La única guerra que no tiene ninguna clase de balas, sino de esa punta de tomate. Tuvimos comparsas, carrozas, ciclopaseo, cabalgata, tuvimos de toda clase de eventos que por supuesto garantizaron y promovieron el homenaje a nuestros campesinos de Sotamarchan. En Sotamarchan Boyacá se realizó la versión número 11 de la Gran Tomatina Colombiana, con la participación de cientos de personas de Boyacá, Colombia y el mundo. Este gran festival se destacó por la calidez de su gente, la magia de su gastronomía, la espectacular Guerra del Tomate, donde se vio reflejada la alegría de los participantes. Como se ve en pantalla esa gran hermandad, que solo se ve en la tierra del tomate, en la Gran Tomatina Colombiana. Los esperamos para disfrutar nuevamente de esta gran fiesta el próximo año. Tuvimos cabalgata, tuvimos diferentes presentaciones deportivas, partidos de fútbol, tuvimos actividades culturales, presentaciones artísticas, tuvimos el día de hoy carrozas, comparsas, tuvimos la participación del guerrero del tomate, tuvimos el comelón del tomate, tuvimos encostalados, tuvimos vara de premios y bueno, tuvimos una gran guerra de tomates y en un ratico tendremos, por supuesto, la presentación de orquestas muy importantes del orden internacional y nacional. Invitarlos a que conozcan a Sotamarchan, los vamos a invitar a nuestro gran festival cultural en octubre, en el puente del 14, 15 y 16 de octubre. Queremos que vengan y conozcan a Sotamarchan, el mejor clima del mundo, que conozcan nuestro viñedo, que conozcan nuestro convento de Santo Exeomo, que conozcan el municipio con el mejor clima del mundo, que tiene una excelente gastronomía y una gente muy cordial, esperándolos para recibirlos con los brazos abiertos. TV Noticias, Boyacay y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor o más grande de Colombia.